Hoy seguimos con las clases totalmente gratis. Todo este mes vamos a tener clases gratuitas por aquí, por Instagram y también van a tener una semana de clases totalmente gratis, ya un poquito más avanzado para las personas que quieran ser importadores digitales. Y recuerden que lo único que tienen que hacer es enviarme la palabra gratuito pues para que se puedan enterar de todas las clases gratuitas que vamos a estar haciendo. Hoy es la clase número 2 y hoy día vamos a hablar de cómo realizar importaciones de productos con tan solo 100 dólares, ¿ok? Entonces si yo recién estoy empezando en el mundo de las importaciones y quizás no tengo mucho capital, pues entonces puedo empezar con muy poco capital, ¿listo? Y por eso vamos a hablar hoy día de cómo se realizan importaciones con tan solo 100 dólares. Ahora, déjenme saber por aquí en los comentarios quiénes recién están empezando en el mundo de las importaciones. Quiero conocerlos un poquito por aquí. Quiénes recién están empezando en el mundo de las importaciones. Están así, nivel huevito, nivel pollito. Por ahí, pónganme ahí en los comentarios para conocerlos y para ayudarlos. Yo, para los que no saben, estoy en Panamá, estoy en un evento con emprendedores y empresarios. Hemos venido a la zona libre de impuestos y a otros eventos más que ya les iré contando. A ver, Katy, Gerardo, Kim, Erika, Edu, recién están empezando en el mundo de las importaciones. Pues bien, en la clase número uno, que si no la has visto, la he dejado grabado, hemos hablado acerca de cómo buscar el nicho millonario que me va a permitir facturar una buena cantidad de dinero. Si es que escojo bien a mi cliente, yo puedo generar buenos resultados, ¿ok? Puedo tener una buena rentabilidad escogiendo un buen nicho de mercado. Después del nicho de mercado, hablamos acerca de cómo buscar un producto novedoso o un producto ganador para este nicho de mercado. Y utilizamos una plataforma que, para los que no saben, se llama EcomHunt, ¿ok? Se llama EcomHunt. Entonces, una vez que ya tenemos eso, ya tenemos nuestro nicho de mercado, y ya tenemos nuestro producto novedoso, vamos a pasar a las importaciones per se. Y pues una importación se puede hacer en pequeñas cantidades. Hoy te voy a regalar dos plataformas para que puedas hacer esas importaciones. Por ahí Bridget dice, chicos, Sol es 100% recomendada. Gracias, gracias por los comentarios. Qué lindos que me dejan comentarios así tan bonitos. Y pues bueno, vamos a entrar entonces a dos plataformas interesantes para empezar en este mundo de las importaciones. ¿Listo? La primera se llama AliExpress. Déjenme saber en los comentarios si ustedes ya han escuchado acerca de esta plataforma. Esto es para la gente que está en nivel huevito en las importaciones. Nivel huevito, así. Cero. AliExpress. ¿Lo conocían? Déjenme saber ahí en los comentarios si es que conocen esta plataforma. AliExpress. ¿Listo? AliExpress es una plataforma que te vende unidades de productos desde China. Y la verdad que es muy, muy, muy barata. A ver, ¿quién conoce AliExpress? Déjenme saber en los comentarios. Si no conocías AliExpress, también déjame saber si es que es la primera vez que escuchas de esta plataforma. ¿Ok? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, AliExpress es una plataforma que vamos a poder utilizar. Hoy día vamos a hacer un ejemplo con esta plataforma. Así, ¿cómo puedo hacer negocios con plataformas así? De que literalmente no tengo que invertir casi nada. Este, y puedo ganar dinero. ¿Listo? Esa es una de las plataformas. Gerardo no lo había conocido todavía. Bueno, ahora ya la conoces y anótalo, Gerardo. Y la segunda plataforma que voy a utilizar el día de hoy es Shane. ¿Ya habían escuchado acerca de la plataforma de Shane? Me da miedo importar por AliExpress. No te preocupes, Michi. Vamos a ir poquito a poquito para que no te dé miedo nada. ¿Listo? ¿Conocen la plataforma de Shane? Déjenme saber en los comentarios la plataforma de Shane. A ver, déjenme saber. No la conocían. Bueno, no se preocupen que esta... Les va a encantar esa plataforma. ¿Ok? Les va a encantar. Entonces, ¿cómo puedo utilizar estas dos plataformas para empezar mi negocio en las importaciones? Y acá les hago una pregunta, chicos. ¿Ustedes quieren terminar este en vivo? Literalmente, salir de este en vivo y hacer una primera importación. Cuéntenme en los comentarios. ¿Les gustaría que después de esto en vivo, literalmente, digan, oye, ¿pude hacer mi primera importación? A ver, ¿qué dice ahí la gente? ¿Qué dicen por ahí? Sí, sí, no la conozco. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren empezar la importación desde ya? Bueno, claro que sí, dicen. Obviamente. Bueno, hoy día, literalmente, van a poder hacer eso. Ahora, ¿a quién le da miedo realizar su primera importación? ¿Quién es de esas personitas que dicen, pucha, me muero de miedo de realizar una primera importación? ¿Tengo miedo de que el proveedor no me devuelva mi mercancía? ¿Que el proveedor se quede con mi dinero? ¿Que el proveedor no aparezca? ¿A quién le pasa eso? ¿A alguien le ha pasado así ese temorcito de, oye, ese proveedor me puede, no sé, desaparecer? ¿Y yo qué hago? ¿Quién me salva? ¿Yo tengo miedo? Dicen, ok. Bueno. Entonces, mi primero, mi recomendación, cuando recién empezamos en el mundo de las importaciones, es empezar desde muy abajo y invertir un pequeñito dinero. ¿Listo? Con esto, no te digo invierte 100 dólares, 200 dólares. Literalmente puedes empezar invirtiendo 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares. ¿Listo? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para que tú no tengas miedo a la hora de importar. O sea, para que cuando digas, bueno, solo puse 10 dólares, no pasa nada. No es lo mismo que invertir 50 mil dólares. ¿Listo? Entonces, si tú eres de esas personitas que le tiene mucho temor al mundo de las importaciones y a importar, yo te recomendaría que hagas una importación muy chiquitita. Entonces, para eso, vamos a utilizar primero la plataforma de AliExpress. ¿Listo? AliExpress es muy fácil de utilizar. Lo primero que tienen que hacer es crearse una cuenta dentro de esta plataforma de AliExpress. Pero aquí vas a poder encontrar diversos productos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo importar desde esta plataforma? ¿Y cómo puedo empezar importando con 10 dólares? Bueno, existen algunos productos que tienen envío gratuito dentro de esta plataforma. Hoy te voy a regalar dos productos dentro de la plataforma de AliExpress. ¿Listo? El primer producto que se vende muy bien dentro de esta plataforma son los lentes de sol para hombre. ¿Listo? Entonces, voy a buscar lentes de sol para hombre. Y me va a poner en dólares para que todos entendamos que el precio en dólares. ¿Ok? Pero demora en llegar a ti a AliExpress. No te... Tranquila, Nati. Mira, esto... Vamos a ir pasito a pasito. Esta es la clase número 2 de todo el mes de todas las clases que les voy a dar. Entonces, estamos hablando de un nivel muy básico. Ya si tú quieres como que algo más rápido, pues vamos a seguir hablando en estos días. Tú tranquila. ¿Listo? Entonces, pero yo les quiero enseñar desde súper básico. Así, desde nivel pollito. ¿Listo? Para que no tengan problemas. ¿Ok? Acá ya tengo los proveedores. Estos son los lentes de sol. ¿Listo? Ustedes van a entrar luego ya con sus maquinitas. Van a entrar a la plataforma. Y si se dan cuenta, aquí los lentes de sol están 0.27 céntimos de dólar, 0.95, 0.49 dólares, 0.43 dólares. ¿Listo? Ahí se los muestro para que... pues para que lo vean. ¿Ok? Ahora, las personas que quieran estar en las clases, en las... Vamos a tener... O sea, aparte de todas estas clases gratis que estamos dando en Instagram, vamos a tener la semana del importador digital, que son toda una semana de clases gratuitas. Y para los que quieran asistir ahí, ahí ya voy a tener como una computadora con las diapositivas. O sea, es un poco más fácil. Me mandan un mensajito con la palabra gratuito. ¿Listo? Para los que quieran estar en esas clases, que ya son un poquito más avanzadas. Y son gratuitas también, por si acaso. Voy avisando. Solo me tienes que enviar la palabra gratuito. ¿Listo? Entonces, listo. Ya han visto los precios. Los precios van en 0.45 céntimos de dólar. Ahora, el envío. Pues acá el envío, si yo pongo que quiero enviarlo, por ejemplo, para mi país. Voy a querer enviarlo a mi país. Acá me... Oh, Dios. A ver. A ver. No, en dólares. Ya. Ahora sí. Ok. Entonces, si yo lo envío a mi país, el envío me sale gratis. ¿Listo? Yo el país lo escojo aquí en esta parte de la página. ¿Listo? Chicos, los que me están poniendo gratuito por acá, no me lo pongan por acá. Me tienen que mandar un mensajito. ¿Listo? Con la palabra gratuito. No me lo pongan por acá. Porque yo cierro el en vivo y se me borran los mensajes. Entonces, por mensajito. ¿Listo? Pero presten atención a la clase. Entonces, el lente me cuesta 0.49 céntimos de dólar, estos lentes de acá. Y el envío es gratis. Entonces, ¿qué puedo yo hacer si yo recién estoy empezando en el mundo de las importaciones? Pues puedes coger estos lentes de sol. Ahora, ¿a cuánto venden los lentes de sol en mi país? Bueno, vamos a buscar lentes de sol para hombres en mi país. Y voy a ver cuánto, a cuánto lo están vendiendo, ¿no? Entonces, hay todo tipo de precio. Pues, están a 124 soles, 159 soles. Para que se hagan una idea, eso es como, como 30 dólares o 40 dólares. ¿Listo? Y esto es como el más barato, que está 39 soles o un poquito más de 10 dólares. Como 11 dólares. ¿Listo? Entonces, ese es el lente más barato que he encontrado. Los demás están en 124, 139, 440, 100 soles. ¿Ok? Pero lo más barato que he encontrado son lentes por 10 dólares. ¿Listo? 39 soles. Entonces, un producto, este producto, estos lentes, me cuestan, aquí en la plataforma de AliExpress, 0.49 céntimos de dólar. Y yo lo puedo vender, ahora justo que estamos en verano, a 10 dólares. Sería un buen negocio, chicos, si yo invierto 10 dólares, ¿no? En 10 lentes de sol, ¿no? Me compro 10 lentes de sol. El envío está gratis. Es más, podría comprar 20 lentes, porque me cuesta 0.5 céntimos de dólar. Y cada uno de estos lentes lo puedo vender a 10 dólares. Me cuesta 0.5 céntimos de dólar y lo puedo vender a 10 dólares. Y eso está muy bien. O sea, y eso que en verdad es como el precio más barato. Yo me estoy basando en el precio más barato, en el producto más económico. Incluso lo puedes vender más caro. Algunos modelos que encuentres también un poquito más caros. ¿Listo? Pero entonces, los impuestos, no se pagan impuestos, chicos. Estamos hablando de una importación de 10 dólares. No vas a pagar impuestos ni vas a pagar envíos. No vas a pagar nada y vas a recibir 20 lentes. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, estamos hablando que vas a hacer una importación de tan solo 10 dólares. No se pagan impuestos por una importación tan chiquita. Y te llega a la puerta de tu casa. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende ahí? Déjenme saber en los comentarios. ¿Qué hay de la cantidad que quiero pedir? Si quiero importar ya 50 unidades. Tranquilos. Tranquilos que estamos yendo de súper poco. O sea, desde abajo hasta arriba. Porque si yo les explico técnicas más avanzadas, como por ejemplo el método YIWU. Si les explico lo que estamos haciendo ahorita en Panamá con los clientes. Ir a la zona libre de impuestos. No lo van a entender. Yo les estoy enseñando lo basiquito. Así. Desde abajo. Y ya luego vamos a ir escalando todo el mes. ¿Listo? Está clarísimo. Dicen. Perfecto. Entonces. Listo. Yo aquí tengo una oportunidad de negocio. ¿Listo? Tengo una oportunidad de negocio. Yo puedo importar estos lentes a 0.5 céntimos de dólar. Puedo tan solo invertir 10 dólares. Y puedo ganar. Si yo cada lente lo vendo a 10 dólares. Y son 20 lentes. Son 10 por 20. 200 dólares. Invierto 10 dólares y gano 200 dólares. ¿Estaría bueno el negocio? Sí, ¿no? Yo creo que sí. 10 dólares y gano 200 dólares. Es lo máximo. O sea, ¿quién no quisiera tener una máquina así? Pones 10 dólares y ganas 200 dólares. Está muy bueno. Bueno, lo mejor es de que no necesitas invertir mucho capital. Y puedes empezar de a poquitos. Entonces, si tú eres de esas personas que tienen miedo a importar. ¿Listo? O sea, esto es para los que tienen mucho temor. Son muy reacios y dicen no tengo terror de que me asalten. Bueno, si inviertes 10 dólares, en verdad ya no vas a tener ese temor, ese miedo. No vas a estar sin poder dormir. O sea, yo lo que quiero es que cuando tú empieces en el mundo de las importaciones, no te traumes. No estés estresado. O no quieras empezar porque tienes miedo. Sino que lo hagas de a poquitos. Y primero empieces con algo chiquitito. Y veas que funciona. Y luego ya vas invirtiendo más. ¿Listo? Esto literalmente lo puedes hacer en este momento. O sea, la importación de este producto lo puedes hacer en este momento. Entras al IExpress. Haces tu compra. Compras 20 unidades. Son... ¿Son cuánto? 10 dólares. El envío es gratis a la puerta de tu casa. Y listo. Ok. Ese es un ejemplo. Ok. De algo muy chiquito. Ahora, existe otra plataforma que también se puede utilizar para realizar importaciones en pequeñas cantidades. Y la plataforma se llama Shane. Shane es una de mis plataformas favoritas para empezar en el mundo de las importaciones. Porque es una marca muy conocida en especial en TikTok. Se ha vuelto una marca muy conocida como entre los jóvenes y pues todo el mundo lo usa. Este top, por ejemplo, que yo utilizo es de Shane y me costó 3 dólares. El topcito me costó 3 dólares. Y en mi país más o menos lo venden entre 25 a 40 dólares. No. Estoy hablando tonterías. Entre 8 a 10 dólares. Es decir, yo lo compré a 3 dólares y lo puedo vender a entre 8 a 10 dólares. ¿Listo? Entonces, Sol, ¿cómo hago para poder comprar desde la plataforma de Shane? Lo primero que tienes que hacer es entrar a Shane de China. Entonces, la plataforma es Shane.com. ¿Listo? Eso hay que tener mucho cuidado porque existe Shane España, Shane Estados Unidos, Shane Perú. No, creo que es Shane Perú. No existe, pero existe como diferentes Shanes. Tú tienes que entrar a la de China para que puedas tener el envío gratuito hacia tu país. ¿Listo? Ahora, para Shane, si yo entro a la plataforma, voy a ver la plataforma, la parte de información de envío. Y acá dice, miren, para envíos mayores a 129 dólares, ¿ok? Para envíos mayores a 129 dólares, el envío es gratis, free. Eso en inglés significa gratis, ¿ok? O sea, free, inglés, gratis en español. ¿Listo? Entonces, cuando yo ingreso a la plataforma de Shane, yo puedo importar 129 dólares. ¿Listo? O sea, ya mi inversión es un poquito más alta. En realidad, puedo comprar desde un dólar en esta plataforma, pero si compras menos de 129 dólares, el envío a cualquier parte del mundo te sale en 24.90 dólares. Entonces, desde mi perspectiva, pues, si vas a comprar un producto de 5 dólares y el envío te va a salir 25 dólares, no vale la pena. Pero si tú vas a realizar una importación de 129 dólares, el envío te va a salir totalmente gratis. ¿Listo? Ahora, ¿qué vende esta plataforma? ¿Qué vende Shane? Bueno, Shane se hizo famoso porque vende ropa muy bonita y muy barata. Entonces, les voy a mostrar algunas cositas acá que están súper interesantes. Por ejemplo, este pijamita. ¿Listo? Este pijama para chicos, como para... Este tiene el pantalón, ¿ok? Pantalón y la ropita encima, ¿ok? Este de acá te cuesta 4.62 dólares. 4.62 dólares te cuesta comprar ese pijama. ¿A cuánto lo puedo vender? Yo lo podría vender tranquilamente un pijama a 15 dólares. Y eso, o sea, como un precio muy barato. Entonces, existen precios muy económicos de ropa. Miren, por ejemplo, esta chompa. Esta chompita, miren acá. Esta chompita de acá te cuesta 1.5 dólares. Ok, 1.5 dólares te cuesta esa chompita. Y tú la podrías vender tranquilamente en 16 dólares. Entonces, así como esos ejemplos, hay varios productos que podrías importar desde Shane. No solamente está la ropa, sino también hay unos accesorios de tecnología. Que también, la verdad es que los precios están muy buenos. Les voy a mostrar. Miren este de acá. Este case que ves aquí, yo lo tengo. Yo tengo el original de Apple. Me costó 50 dólares. ¿Listo? El case este. Es más, se los voy a mostrar acá para que lo vean. ¿Ok? ¿Qué tal es Wish? Yo no utilizo Wish porque la verdad es que tienen no muy buena calidad. Entonces, les voy a mostrar. Este me costó 50 dólares. Este es el case de Apple original. Que todavía lo tengo todo manchado. Un desastre. Ok, ¿cuánto creen que está ese mismo case en Shane? O sea, no es el mismo exactamente, ¿no? Pero es muy parecido. Este de acá. Ok. Muy parecido. Es como un color rosadito, ¿no? Muy parecido. Muy parecido. ¿Cuánto estará en Shane? Este case. Este a mí me costó 50 dólares en Apple. Con los impuestos y en todo me costó 57 dólares. ¿Listo? ¿Cuánto estará en Shane? ¿Cuánto creen que esté en Shane? 2 dólares. 10 soles que son 2.5 dólares. A ver, a ver. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuánto creen que está en Shane? Este case. Está muy parecidito, ¿no? Muy, muy parecidos. Bueno, 5 dólares. A mí me costó 57 dólares el case. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta en la plataforma de Shane? Uno muy parecido. Está en 1.70 céntimos de dólar. 1.70 céntimos de dólar. Entonces, una copia de un case de Apple no te baja de los 8 a 10 dólares. ¿Listo? Las copias. Este te vale 1.7 dólares. A ver, tú dime. Si tú lo compras a 1.7 dólares y lo vendes entre 8 a 10 dólares, ¿sería un buen negocio? O sea, si recién estás empezando el mundo de las importaciones, no es que tengas un negocio grande, pero, pues, no sé, importas unas 10 unidades de esto, lo vendes a 8 dólares o 10 dólares y lo compras en 1.7 dólares. Tiene una rentabilidad exagerada, ¿no? Tiene una rentabilidad exagerada. Y, pues, una amiga se lo compró. Yo me compré este. A mi amiga le gustó. Y, pues, ella lo compró en Shane por 1.7 dólares y me dijo, oye, Sol, tengo el mismo case que tú. Y yo, a ver, y como que me mostró su case y le dije, oye, es igualito al mío. También te lo compraste de Apple y me dijo que no, que era de Shane. Pero, bueno, así es como funciona. Es así, es así. La marca es lo que cuesta. Pero, pues, ustedes pueden hacer negocio con esto. Lo único que sí tienen que fijarse es como que qué producto es el producto que está en tendencia. ¿Listo? El producto que la gente va a querer. Y con eso vas a poder crecer en tus importaciones. ¿Listo? Entonces, Shane, tú vas a poder comprar diferentes productos. Shane tiene productos muy chéveres. Miren acá, les voy a mostrar un poco de todo lo que tiene. Tiene productos muy chéveres y a precios muy baratos. Entonces, yo les recomiendo que ingresen a estas dos plataformas. Tanto a la plataforma de Shane como a la plataforma de AliExpress. Para que puedan realizar su primera importación. Su primera mini importación. Y puedan hacer un negocio este 2024. Entonces, cuéntenme ahí en los comentarios, chicos. ¿Les gustó esta información que les acabo de regalar? ¿Les gustó? ¿Ya van a hacer? ¿Quiénes van a empezar a hacer su primera importación? Déjenme saber ahí en los comentarios. ¿Quién? ¿Hoy hablarás de Alibaba? No. ¿Queda grabada esta clase? Sí, lo voy a dejar grabado. No se preocupen. Chuchuchu, buena info. Entonces, ¿qué opinan? La gente que estaba así como que, ay, tengo miedo a realizar las importaciones. ¿Van a realizar su primera importación? Yo, dice. Muy bien. Excelente. Yo, yo, yo. Ok. Perfecto. Bueno, chicos. Entonces, nada. Hasta ahí vamos a dejar la clase de hoy día. Porque, pues, la idea es de que no se saturen mucho, sino que entiendan bien. Este, y pues, espero que les haya gustado. Entren a las plataformas. Y si quieren ya hacer una primera importación, pues, háganla. La verdad que a mí me ha ayudado muchísimo estas dos plataformas. A mí y a toda mi comunidad. A todos mis alumnos les ha ayudado un montón. Y yo creo que a ustedes también les va a ayudar un montón. En especial si no sabes absolutamente nada de nada de las importaciones. Y quieres empezar un negocio de importaciones. Creo que estas plataformas te van a ayudar muchísimo. Si estás como en el nivel súper, súper bajito en las importaciones. ¿Listo? Y, pues, nada, chicos. Sigan conectándose. Este, pues, compártanlo con cualquier persona que crean que lo necesite. Y yo me voy a estar conectando en dos días. O sea, mañana no me conecto. Pasado mañana me voy a conectar un ratito. Para seguir hablándoles acerca ya también de una plataforma un poquito mejor. Que es la plataforma de Alibaba. ¿Listo? La plataforma de Alibaba. Entonces, ¿están listos? ¿Les gustó? Déjenme saber ahí en los comentarios. ¿Dónde quedó la primera clase grabada? Está acá en Instagram. La puedes buscar y puedes ver la primera clase. ¿Listo? Y ahora sí, chicos. Que les vaya súper bien. Y recuerden que vamos a tener toda una semana de clases totalmente gratuitas. Este mes. Y si ustedes quieren estar dentro de estas clases que ya van a ser un poco más pro. Pero son totalmente gratis. Solo tienen que enviarme por mensajito la palabra gratuito. Espero que hayan aprendido un montón. Y ya nos estamos viendo. Los quiero. Un besito. Cuídense. Chau. Cuídense, chicos.